Dice la frase que para ser global, primero hay que ser local. Por eso, no hay mayor aventura que la de descubrir algo tan importante para nuestra cultura, como es nuestro entorno, son nuestros productos y es nuestra gastronomía. Hoy tenemos la fortuna de visitar Isla Mayor, en la provincia de Sevilla. Situada en el centro geográfico de las marismas del Guadalquivir, es la zona rocera más grande de Europa. Vamos allí a visitar a Elisabeth, que lleva años trabajando, algunos de los alimentos más característicos de estos arrozales, los equisitos camarones y los cangrejos, con los que preparan infinidad de elaboraciones. Nosotros somos una empresa familiar que se fundó hace más de 25 años, en concreto la fundó Francisco Carnerero, mi padre, y actualmente estamos la segunda generación, mi hermano y yo. Tenemos dos líneas de producción, una la dedicamos al cangrejo de río y al camarón de río de aquí de la zona, y con ellos hacemos nuestros precocinados en la segunda línea. Tanto el cangrejo como el camarón de río tienen mucho peso e importancia en la zona porque muchísimas familias viven de ello. La proximidad de las instalaciones a la zona de producción hace que su materia prima sea excelente y con estos camarones recién llegados, vamos a ver la cantidad de posibilidades que nos ofrece Elisabeth y sus compañeros. Una vez que recepcionamos el camarón, pasamos al proceso de limpieza y de cocción y una vez que están cocidos o bien los envasamos tal cual o pasamos al tema de los precocinados y los elaboramos. Hoy, como veis, estamos haciendo nuestro producto estrella, las tortillitas de camarón, un producto muy típico de la zona de Cádiz donde utilizamos todos productos frescos, recién traídos del mercado. Son características por ser muy finitas, crujientes y un sabor exquisito. En esta empresa huele a marisma, a camarones y cangrejos cocidos, pero desde aquí se preparan infinidad de elaboraciones y precocinados. Vamos a ver algunos de estos productos y sobre todo a ver si tenemos la suerte que nos cuenten el secreto de su éxito. Estos son nuestros principales productos, que es el cangrejo de río y el camarón de río. Con ellos hacemos muchos precocinados, entre ellos las tortillitas de camarón que habéis visto que estábamos preparando, que son estas, y con el cangrejo hacemos diferentes recetas. O lo comercializamos en cocido, pelamos las colas de cangrejo, hacemos muchas recetas con ellos. Productos de la pesca que cada día se recepcionan en esta empresa, con una larga trayectoria en el aprovechamiento máximo de los productos de las marismas. Alimentos frescos, cocidos y precocinados, con sabores que son bienvenidos en todas las mesas y con recetas que ya son una tradición en nuestra gastronomía. Una vez más, regresamos a la cocina de cómetelo orgullosos de nuestra despensa y de toda la gente que contribuye a darle color y sabor.